Dance Latin Teleger Tu pasión, tu momento, tu ansiedad No me has olvidado de amar Tu amor, tu amor, tu amor Y si ya no volveré, voy a dejar Y si ya no volveré Alguna vez Ya no perderé La verdad que está en mi corazón Ya no ves, yo subí a amar Volveré, volveré Alguna vez Aquel día no volveré Solo fue una aventura más Algún día llorarás No me has olvidado de amar Un amor como el mío jamás No me has olvidado de amar No me has olvidado de amar Y si ya no volveré Solo fue una aventura más No me has olvidado de amar No me has olvidado de amar No me has olvidado de amar La verdad que está en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!